Castígueme sentencia, que yo vivo te duero y ya conozco el dolor Castígueme sentencia, si peco de cobarde Al no querer perderla Mira cuánto me duele que te quedes conmigo Mira cuánto me duele que te quedes conmigo Nunca nadie me dijo que el amor tanto duele Mira cuánto te quiero, duele porque no quiero Verme nunca tan solo, sin ti yo no puedo Mira cuánto me duele que te quedes conmigo Nunca nadie me dijo que el amor tanto duele Mira cuánto te quiero Hola, buenas noches chicas, chicos Pues nada, hoy como no he podido hacer vídeo esta mañana Os voy a grabar la cenita de hoy, muy sencilla Para que estos niños se la hagan ellos solos por la noche Y no necesiten que sus madres y sus padres les hagan la cena ¿Vale? Venga, pues la enseño, ¿vale? El que no tenga los javios que tengo yo Por lo que tenga por el frigo Pues eso que le eche, que sea parecido, ¿vale? Venga Pues mira chicas, chicos Tengo en el frigo queso de este De endergazá ¿Vale? Vamos a echarle queso Tengo jamán cocido Tengo una poquita de Bayonese a ligereza Tengo Paquetes de de chuba ¿Vale? Tengo Atún Tengo queso rallado ¿Vale? Y tengo Tortitas integrales Y también tengo pan mismo integral Pero lo voy a hacer con tortitas integrales ¿Vale? Pues nada Al que no tenga jamón cocido Con pavo ¿Eh? Con pechuga de pollo Lo que tenga ¿Vale? Vamos a coger Un cacharrito Por ejemplo este ¿Eh? Esto ya viene lavado ¿Vale? Lavado No hay que lavarlo No porque como le echéis agua Se pone todo Trujado Y ya no está guay ¿Vale? O sea Vamos a coger un cacharrito más grande Vamos a coger un cacharrito más grande Esto por ejemplo O la bandeja La bandeja mía Un momentín Un momentín Quiero darle las gracias ¿Eh? Antes que se me olvide A mi vecina Luisa ¿Vale? Me va a traer una bolsa llena de De verduras de su campo Tomate Pimiento Etcétera Etcétera Verejena Etcétera Etcétera ¿Vale? Para que lo sepáis Que le mando muchos besitos Desde aquí Y las gracias Por haberme la traído ¿Eh? En todos los productos de campo Que me encantan Todas las cosas del campo Y ahora ahí Los que trabajan en el campo Para que todo el mundo Nos comamos las cosas Vamos a ir poniendo platitos Cada uno que ponga Los platitos De la gente que son ¿Vale? Nosotros somos cinco ¿Vale? ¿Eh? Chicas, chicos Esta receta A ver Miradme para acá Esta receta Es para ustedes No es para vuestras madres Ni para vuestros padres Ni para vuestros abuelos Es para que ustedes Se las hagáis ¿Vale? Venga Seguimos Ponéis vuestros platos Esto no os va a pasar nada Ni nada Ni se vaya a quemar Ni os vaya a torsundeo Ni os va a pasar nada Tortillas integrales El que no tenga tortillas integrales Pan Pan bimbo ¿Vale? Que no pasa nada Yo es que esto lo cogí hoy ¿Eh? Y lo cojo integrado Porque como me he puesto a plan Ah, que sepáis Que he perdido tres kilos Esta semana Francisco Abregui Que te deja el gato fuera Tres kilitos perdidos Esta semana ¿Vale? Ya sabéis que me estoy tomando esto Esto estoy cenando por la noche Un batido de esto Del Mercadona Eso es uno al día Por la mañana O por la noche Y estas pastillas Me las estoy tomando Mañana, tarde y noche Por la mañana En el desayuno En la comida Y en la cena Bueno, llevo dos días Que no me las tomo Porque no me ha hecho falta Pero al principio Pasa uno más hambre Que un loco Y si no te tomas Estas pastillas No aguantas la dieta Vamos Es que no la hace la dieta Vuelves a comer Te compras esta pastilla Y para los tres o cuatro días Primero Te ayudan ¿Vale? Yo la verdad Que llevo dos días Sin tomármela ¿Veis? Que todavía me queda Esto vale Esto vale No sé si vale Cuatro euros y pico Y los sobres Alrededor de seis euros No llega a seis euros ¿Vale? Para que lo sepa Para que se lo quiera comprar Ahora Que esto no lo hacen Los sobres y las pastillas ¿Eh? Que esto Hay que tener una voluntad De oro ¿Eh? Porque Todo el día los niños comiendo Y todo el mundo comiendo Pues comiéndola Y uno ahí Aguantando Tenía que tener mucha voluntad ¿Eh? Ya os lo digo Que sin voluntad Entonces no No hace la dieta Porque no lo vais a hacer Esto Todos los días No se lo vais a comer Pero algunos días Sí se lo podéis comer Y es una cena rápida Muy sencilla Para que mis niños de mi alma Y mis niñas Se la hagan ¿Estáis viendo la lechuga? No sé si la estáis viendo Ahí la lechuga Mira, ahora con la tijerita Se es así Mira que sencillo La cortáis En pequeñito No tenéis que hacer más nada Ni lavar la harina Ya habéis enterado Que viene lavada La cortáis en pequeñito ¿Vale? Lo que sí os digo Que la salsa No echársela En En las tortitas Hasta que se la vayáis a comer ¿Vale? No echársela La lechuga Que se chuchurre Y si os queda lechuga No os vale para mañana Porque yo por ejemplo Si no gasto esta lechuga Ahora le pongo esto En su tapadera Y la guardo para mañana Y cuando venga mi marido A las 7 de la mañana De trabajar Pues se puede hacer un sándwich de esto Vale O se lo dejo el sándwich Esto preparado O esto no Yo a él le hago sándwich Le hago un sándwich de pan integral Preparado Se lo río en su papel de plata Cuando venga la madre Tiene que echar O esto Esto engorda mucho ¿Eh? Porque no quiere engordar Salsa ligereza De mayonesa ¿Vale? No sé lo que os pasa Que no se suscribís No le dais a like Estoy tardando un montón En llegar al 800 No sé que os pasa Si es que se estáis hartando de mí Si ya no os gustan mis recetas Si os estoy aburriendo Decídmelo por favor Porque me estoy ya comiendo la cabeza ¿Eh? Ya no sé que es lo que os está pasando Porque antes se suscribí ahí muy ligero Estabais conmigo Me escribí ahí Y no sé lo que os pasa Que yo soy la misma de siempre Lo único que pasa Que he estado mal A mucho tiempo Pero ya me estoy poniendo mejor Ya estoy yo con mis pastillas De la depresión Me he puesto a mi dieta Me he puesto con mis maquillajes A vender pinturillas En fin Que todo esto lo estoy haciendo Para salir de la depresión ¿Vale? Así que nada Animarse Y suscribiros Que es gratis Le dais a la campanita Y cuando estéis aburridos Veis mis vídeos Que conmigo por lo menos Aprendéis algo útil ¿Eh? Echáis ratitos Y de vez en cuando Nos hartamos todo el rey ¿Vale? ¿Estáis viendo lo que estoy haciendo? ¿No? Yo os quiero mucho A mis niños Y me da mucha pena Que no me escribáis Que estáis dos segundos En escribir ¿Eh? Que os gusta la receta Decidme lo que no os gusta Por decirme lo también O si estáis altos de mí Pues mira Yo no estamos ya aburridos O yo que sé No lo sé No sé lo que pensáis No sé por qué No sé suscribir No sé por qué Se borra tanta gente ahora Todo eso No lo sé Me lo pregunto todos los días ¿Eh? Cinco Vale Pues nada A ver Tenemos aquí papel de plata A ver Cogemos papel de plata Lo tenemos preparado Porque Yo no sé ustedes Pero mis hijos Con un de estos No se hartan Necesitan dos ¿Vale? O sea que vamos a echar La lechuguita ¿Vale? Vamos a echar La lechuguita No quiero echar mucha Porque luego No se puede esto cerrar ¿Vale? La lechuguita No sé si lo estáis viendo Esperarse que voy a hacer Toma falta Para que lo veáis Ahí Ahí Yo creo que lo veis ya ¿No? Vale Más o menos Están todos igual No quiero que uno Diga que tiene más lechuga Que otro Que los niños Lo miráis todos O más Este tiene más lechuga El otro tiene menos Por lo menos mis hijos Esto lo quitamos ya Lo vamos a poner aquí mismo Vamos a hacer sitio Vamos a coger Vamos a preparar esto Vamos a preparar el atún ¿Vale? El atún lo escurrí bien Para que no engorde Pica chico Escurrido bien Esto sí Si sois muy pequeños Pequeños quiero decir Con siete añitos No quiero decir Con catorce ¿Vale? Hacéis así Francisco La gata te la deja afuera O en un cuarto metida Mira Hacéis así Francisquín Francisco Un momento chico Yo aquí diciendo Francisco Francisco Están abajo Al fresco Bueno ¿Veis? Con mucho cuidadito Hacéis así Con el tenedor Y ahora levantáis Agarráis aquí Y tiráis con cuidado Y esto no cogerlo por aquí Porque esto corta más que un cuchillo Por aquí No Y cuidado de echarlo en la basura Y luego meter la mano en la basura Que os rajáis los dedos Os lo digo porque a mí Me ha pasado ¿Vale? Ponemos un platito Echamos el atún Todo escurridín ¿Vale? Ahí Chicas, chicos Yo estoy muy contenta Porque hacía mucho tiempo Que quería una cafetera De esas nuevas Porque yo tengo Las antiguas De toda vida Y la leche Chica esa Que yo tenía ahí ¿Vale? Pues mi marido Me ha regalado Una cafetera De esas de cápsula Sabéis todo el mundo Cuáles son ¿No? La de Don Gusto Ese como se a mí La de Dulce Gusto ¿Vale? Estoy muy contenta Me ha regalado esta Me ha regalado Ya la veréis cocinando Una olla grande Para por lo menos Ocho personas Y me ha regalado Sartenes Que sí que todo es para trabajar Pero porque yo se lo he pedido ¿Vale? Porque a mí me gustan mucho Esas cosas Que me regale Esas cosas para la cocina Me encanta Ahora ya Cuando estemos más desahogaditos Para el año que viene O para el otro Que estemos más desahogaditos Le voy a pedir Que me regale La máquina esa Que tiene todo el mundo Esa máquina Que dice que cocina Soja A ver si esto es verdad O no Y que hace las comidas Muy buenas Y muy ligeras No lo sé Yo creo que como cocina Uno manualmente Y casero A poquita a poco A fuego lento No sale No sale Las comidas Mira Como los antiguos Pero bueno Yo me lo había comprado Una termomidesa Pero tengo Tardo Porque yo tengo Muchas cositas que pagar El sueldo de mi marido Es una mierda Cobran muy poco dinero Y No tengo para pagar Todo lo que tengo que pagar Así que Hasta que no pague Todas las trampillas Como tiene todo el mundo No me puedo meter En la maquinita ¿Vale? No creerse Que mi marido Gana Una millonada Que no Que estamos equivocados No voy a decir Lo que gana Porque vamos Es de risa En fin Vamos a hablar De otra cosa A ver si Dios quiere Que el señor Este arriba Y le den el sueldo Que se merece El sueldo Que se merece Yo no digo Que le den Un plus Ni nada de eso Pero el sueldo Que se merece Si A ella A su compañero Que se lo merecen Los dos Le merece Que Que le suban El sueldo Don Manuel Bueno Vamos a darle Un poquito De La mano La tengo limpita ¿Eh? Aquí siempre Las manos Lavaditas Ya sabéis Los niños Las niñas Que hagáis esto Escribidme Y decírmelo Y me decís Si os ha gustado ¿Vale? Que esto es muy sencillo Para cuando vengáis De la calle De jugar Se las dais las manitas O se ducháis Y antes de Se ponéis vuestros pijamas Vuestras cosas O vuestros Lo que se pongáis ¿No? Y se hacéis Se hacéis esto Y no molestáis Ni a mamá Ni a papá Ni al abuelo Ni a la abuela Ni a nadie Cada uno Se lo hace Y luego cuando terminéis Se recogéis vuestra Vuestra cocinita Y aquí no pasa Ahora ¿Vale? A ver si es verdad Que me lo decís Que yo me pongo Muy contenta Y decirme Mira Pues nos gustan mucho Las comidas Que hacen Para nosotros Porque yo siempre Lo dedico Todos ustedes ¿Vale? Mira Esto es jamón cocido El que no tengas Jamón cocido Después echa pavo ¿Vale? Tortilla francesa También podéis El que no tenga La de esto Una tortillita francesa El atún Se lo metéis Dentro de la tortilla francesa Con una miguita De sal Y una miguita De ave creen Una miguita ¿Eh? Y eso está buenísimo Cortáis la tortilla francesa Cuadritos O a tiritas largas Y se los chai ¿Vale? Hay muchas formas De hacer esto ¿Vale? Vamos que yo creo Que esto está muy bien Para cenar Yo nunca se No me tomo los batidos Pero hoy me voy a comer Como un de esto Porque como esta tarde No he comido Nomás me he bebió Dos vasos de gazpacho Pero sin pan ni nada ¿Eh? En el gazpacho De adelgazar Eso es lo que he comido Esta tarde ¿Vale? Bueno pues ahora Le vamos a Su quesito rallado ¿Vale? Vamos a quitar esto De aquí Esto ya sabes Yo voy a grabar uno Pero ahora le tengo que hacer Otro a esta gente Porque esta gente Se comiendo ¿Vale? Mira Mira mi gatita chica Ya olió el atún ¿Qué pasa? Blanquita Vamos allá ¿No? ¿Qué pasa? Que el niño No te ha echado La carne Ahora te ves A tu carnecita De lata Cariño A todos ¿Vale? Y ahora ¿Qué es lo que falta? Pues este quesito Lo cogemos Yo esto nunca lo había comprado Chicas Chicos Yo compro el queso Normal ¿Vale? Pero Lo trajo mi madre A ver si a mí Me animaba Por la dieta Y mira Le quitamos el cardito Y lo echamos Y ahora lo cortamos Trocitos ¿Vale? Y le ponemos un tocito ¿Vale? Pues nada chicos Esto ya Cogemos el papel de plata ¿Vale? Y lo vamos le liando Vamos el sitio ¿Por qué? Eso es el lavaplato ¿Eh? No asustaron Mira Cogemos este Por ejemplo El que no quiera integrar Por normal ¿Vale? Lo liamos Y luego ya ellos Que se echen Lo que quieran La mayonesa Luego ya ellos Que se echen O esto Que esto engorda mucho La salsa salsa Está muy buena Pero engorda mucho O la ligereza ¿Vale? Se la echan Y se lo comen No se la echo yo Porque no sé a la hora Que se van a recoger ¿Vale? Hacemos así Y así se lo comerían ¿Vale? Ahí está A uno ¿Lo habéis visto? Chicas, chicos Pues espero que os haya gustado Esta receta ¿Vale? Esto no tiene nada He comido de esto Por la noche Y ya está Está bien alimentado Y no engordáis ¿Vale? Mira que sencillo Y ahora le pasáis Un trapito A A la cocina Y mira Pues contento ¿Vale? Ya sabéis Más que los niños Ahora que están de vacaciones Se recogen más tarde Porque es normal Pues se lo preparáis Que se lo queréis preparar Antes de salir Se lo preparáis Y lo metéis en el frigo Lo metéis en el frigo Todo esto es fresquito Y ala El último ¿Vale? Yo lo voy a meter en el frigo Y Y ahora Voy a ir Siguiendo haciendo Otros pocos Voy a coger una bandejita Y los voy a meter Todos en el frigo ¿Vale? A ver Bueno, una bandejita No, aquí mismo ¿Para qué vamos a ocupar Bandejitas Y tantas cosas? ¿Vale? Lo metemos aquí Y lo metemos en el frigo Y cuando venga Le da uno o dos cartuchitos A cada uno La salsa Y ya está ¿Vale? Pues nada Chicas, chicos Espero que os haya gustado La receta de hoy Que esto no es nada Que es muy sencillo Pero para mis niñas Y para mis niños Que los quiero tanto Para que se lo hagan ¿Vale? Y para los que estén a planta A mí se lo pueden comer Pero salsa Esa es prohibido ¿Vale? Pero yo todas las noches No puedo comer esto Me lo voy a comer hoy Porque no he comido esta tarde Pero si no Yo no me lo como Porque yo me bebo mi batido Que menos estoy tomando en serio La dieta, ¿sabes? Ya hay que tomársela en serio Porque ya es que estaba Que parecía un Bueno, estaba y estoy Que parezco un tanquecito A ver si pierdo peso Y me quedo como estaba antes Mira, ya me estoy notando Yo la cara más delgadita Y la barriga más tierna Sí, ya, en fin Ya se va notando uno algo Hombre, tranquilo Tiene que notarse en algo, ¿no? Ustedes no me lo notáis ¿Por qué no me veis nunca? Pero una sí se lo nota La barriga más anchita Pues, todo eso Os voy a enseñar mi cafetera De pato Que me ha regalado a mi marido En roja Os lo voy a enseñar, ¿vale? Y os voy a enseñar a mi joya No voy a esperar a cocinar Os lo voy a enseñar ya ¿Eh? Para todas mis niñas Para mis niños Para mis amigas Para todo el que me quiere Que se suscribáis Que es gratis Que le deis a la campanita Que os quiero mucho Los jefe, hijos Que subáis los sueldos un poquito Un poquito Un poquito, mi alma Valorad lo que tenéis Valorad los años Que lleven esa criatura trabajando ¿Eh? La Ser fiel Que no roben Que estén patos Que vayan al trabajo malo Reventando Y no dejen de trabajar Que no descansen Que se partan Cualquier cosa Estén ahí Para ayudar a arreglarlo Etcétera, etcétera ¿Vale? Ayuda a las personas, hombre Subirle un poquito el sueldo Pero quizás las criaturas Los pocos que están trabajando Están ajorcados ¿Vale? Y los que no están trabajando Ya sabéis Un son blanca Se les coge la dos boca abajo Y no los saquéis Hasta que se coloquéis ¿Vale? Cuando se coloquéis Y estéis colocados Con el contrato ya hecho Entonces los sacáis Venga Un besito Os enseño la joya Y ya Nos vemos en la próxima receta ¿Vale? Os quiero Mirad Chicas, chicos A ver Mirad mi cafetera nueva Ahí la tengo ¿Veis? Os lo explico Para que no haya tenido Nunca esta cafetera Como me pasa a mí Que nunca la he tenido Aquí se le echa su agua Esto se levanta Y se llena Se echa su agua Aquí Se abre ¿Veis? Esto se levanta Y aquí se mete la cásula Metéis la cásulita Lo bajáis con mucho cuidado Que no se estropee Y aquí tenéis Para frío Y para caliente Que queréis un colacao frío Para acá Que queréis el cafelito caliente Pues para acá ¿Vale? Y aquí la encendéis ¿Veis? Pues nada Mira mi Nicolás Lo feliz que está Mi Nicolás tiene ya un año y medio Y mirad los otros de agua caliente Lo bien que están Y ahí están en el agua fría Miradlo Se han acostumbrado a vivir ahí Y ahí están Hola Nicolás Mirad chicas, chicos Mira tengo también un cerdito Que se llama Nicolás Que los quiero un montón Los tengo ahí como rompan Yo no quiero ni que le den el aire ¿Veis mis peces? Ahí está el otro escondido Hay dos, ¿eh? Hay dos de sus chiquetitos No sé dónde echará el otro ¿Estará por aquí? ¿Estará por aquí? Mira, ahí está Pues nada Os voy a enseñar A ver Os voy a enseñar Mis bojas Mirad Ah, mira el café ¿Veis? Descaféinado Y mira Para mis niños de mi alma Para cuando vengan aquí Quieran un Un colocadito Mirad Nesquiz ¿Vale? Esto Y mira que cacho olla Me ha comprado mi marido Mirad Mirad que cacho olla Para que haya para un montón de gente Estoy muy contenta Y esta sartén es para las tortillas nada más Ya sabéis que yo hago tortillas, ¿no? Y me salen muy, muy buenas Pues mira Solo para las tortillas Las de las papas fritas Y todas las tengo en el otro lado Abajo no las tengo metidas Y aquí las he puesto estas ¿Vale? Pues nada Eso es todo, amigo Me parece el de los periquitos Chicos, lo que me ha regalado a mi hija Para que grabe los vídeos de maquillaje Por mi cumpleaños Mirad ¿Vale? Eso me lo ha regalado a mi niña Pues nada, chicas, chicos Aquí me quedo ya con la cena hecha Y esperando a estos niños que suban de la calle Y que cene Y ya lo tengo yo todo arreglado No tengo que preocuparme de nada Terminan Tiran su papel Y ajo y que te di ¿Vale? Que nada Que muchos besitos Que os despido con todo mi cariño Y que se suscribáis Que le deis a like Que me comentéis si os ha gustado ¿Vale? Y venga, que os quiero Que se animéis Que tenemos que llegar pronto al 800 Hasta luego Buenas noches a todos